Ríos por apellido de los Corridos Originales, dice más o menos Así Para empezar mi vida fue dura Pero me gustó la calentura Y cartuchos me pasó Vendiendo pa' que no haya duda Por en las calles Haciendo ruletas, no quiero Cada vez que paso en las rocas Equipadas siempre andamos patrullando Pegando Y algo de una plomita Me dirán con todita Me clica siempre andamos juntos Equipados fumando motita Diariamente Duplico billetes, mi sobrino Lo llevo en mi mente Ellos son los que me han motivado Pa' darle más fuerte Pero también me doy mi descanso Con los plebes me verán quemando Las guitarras ya me están tocando Un saludo a todos mis primos Que esto apenas va empezando Seguido por la angelina recogiendo Marca de la fina Produciendo billetes verdes Después cargo buena línea Soy el menor de los diez hermanos En modesto Donde radicamos junto a todo Y mi equipo siempre me miran marihuana Tengo mis cuatro hijos muy queridos Tengo mis cuatro hijos muy queridos Sus nombres van tatuados conmigo Juro que no les faltará nada Y prometo cumplirlo Orgullosamente Por apellido Mi nombre me lo reservo 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 Por apellido mi nombre me lo reservo